Kevin Álvarez quiere a Almada como director técnico del trío. El jugador de Pachuca menciona que el uruguayo se lo merece, que haría las cosas muy bien, que le gusta trabajar con jóvenes y que el fútbol mexicano debe aprovechar esto. Guillermo Almada se perfila como uno de los principales candidatos para tomar las riendas de la selección mexicana, tras el fracaso de Tata Martino en el Mundial del 2022.